Están ellos subidos, ya vimos las imágenes, en la parte alta del bus que no tiene techo, son los mismos bus que hay en diferentes ciudades, en los países importantes en el mundo, donde hay una movida turística, en donde estos buses recorren las ciudades con guías que van a anunciar y contándole historia de esas ciudades. Pues esos buses también están aquí en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires incluso tiene una flota de estos buses que recorren la capital federal antiguamente, llamada hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de esos buses es el que trae a la selección, o sea que la imagen, el contacto visual con los fanáticos va a ser directa, no contacto físico, no podrán subir, no van a poder estar, por supuesto, cerca de los jugadores, nada más que verlos así, arriba, desde la calle, hasta la distancia que los tengan ellos en la altura de la parte superior del bus. Los escucho si tienen alguna pregunta. Digo que, yo te digo que al final pienso que van a estar, ¿qué serán? Aproximadamente 15 horas arriba del autobús. 15 horas, ¡guau! Bueno, es muy probable, teniendo en cuenta a la hora que salieron, todo el recorrido que están haciendo y donde van a terminar, no me cabe ninguna duda. Yo les digo, y lo dijimos en otro contacto, oficialmente no hay una indicación de lo que va a suceder en las próximas horas, solamente que vienen para aquí, esto ya se sabe. Ahora, de ahí van a ir a la Casa de Gobierno, posiblemente a saludar a la gente, no mostrarse con el Gobierno Nacional, pero sí subir al balcón de la Casa Rosada para saludar a la gente en Plaza de Mayo. Y gran cantidad de personas que están aquí van a ir por las dos diagonales que comunican 9 de julio con la Plaza de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur. Las dos confluyen en el mismo lugar. En la histórica Plaza de Mayo, frente a esa pirámide de Mayo, está la Casa de Gobierno, hacia ahí van a ir muchísimos de estos argentinos y latinoamericanos que van a querer ver también a la selección salir al balcón de la Casa de Gobierno. Sumado a esto, a la gente que ya está esperándolos en Plaza de Mayo. O sea que no estaría tan descabellada la idea de que pasen entre 10 y 15 horas adentro del bus. Y cuando se vuelvan a bajar en el predio de la AFA, en la sede de la AFA, en Ezeiza, ya directamente me imagino que ellos descansarán y cada uno, entre lo que será esta noche y mañana, emprenderán el viaje a sus respectivas ciudades. Muchos de los jugadores viven en las afueras de Buenos Aires, sus familias son de las afueras de Buenos Aires y hay otros que están en las provincias, fuera del égido urbano, en el interior del país. Alejandro. En nuestro contacto hemos hablado de la humildad. Sí, los escucho. Perdón, te quería decir, me imagino que la ciudad de Buenos Aires ha estado ofreciéndole también seguridad, no solo al tramo en el que vaya pasando el autobús, sino también a cada uno de los ciudadanos, garantizando que pueden celebrar y que pueden disfrutar de esta caravana, pero también asegurando el bienestar de cada uno de los que está ahí presente. Sí, eso es correcto. Hay 5.500 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires y es un número que en Estados Unidos posiblemente sea poco, sea pequeño, pero no lo es para esta ciudad. Es muy importante ese dispositivo de seguridad que se ha sumado a las otras fuerzas policiales para controlar justamente eso, que la gente común, que la gente que hoy trabaja, porque hay gente que trabaja, hay gente que tiene sus negocios, hay gente que vive en esta área. Esta no es solamente un área de oficinas, porque sea el downtown, como se dice, el centro de la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que vive, que tiene sus apartamentos en este lugar y ellos también tienen el derecho y quieren festejar y celebrarlo, muchos posiblemente desde sus balcones o en la puerta de los edificios y no llegan a este lugar porque tienen miedo, porque no quieren estar empujándose de un lado a otro, participar de desmanes. Entonces prefieren quedarse en sus casas. De todas maneras, esa policía, esa cantidad de efectivo que yo les decía recién, están controlando absolutamente todo. Por ese motivo, hasta este momento, les tengo que decir, y Dios quiera, siga así por la tarde-noche, hasta este momento no se han producido, no se produjo ningún desmán, no hubo saqueos, no hubo disturbios altercados, no hubo rotura de vidrieras como suele suceder de carros. ¿Por qué? Es evidente, la gente está feliz. No hay motivo para el destrozo, no hay motivo para la mala actitud. Por ese motivo es que creo que todo está tranquilo, más allá de la algarabía y de los gritos aquí abajo que me obligan a mí a levantar la voz para poder escucharlos. Así que yo creo que en 30 segundos más, no mucho más, me voy a quedar directamente disfónico. Antes de que te quede esa fónica, Lecán. Esperamos que no sea así, que tengas voz, porque hay mucho más. Estábamos hablando de la humildad de Messi y de muchos miembros del equipo. ¿Qué ibas a decir sobre eso? Quería decirles justamente esto, y las imágenes de las últimas horas que hemos visto en redes sociales, sin hacer ninguna comparación con ningún otro jugador, porque cada uno tiene el derecho de ser como quiere. Pero sí veíamos imágenes de jugadores internacionales que los fanáticos en conferencias de prensa o en el mismo campo de juego, donde por cierto un fanático no tiene ni debe que entrar, se acercaban para que les firmen la camiseta, el ídolo, para sacarse una foto y muchas veces eran rechazados. Esas mismas imágenes las comparaban con la de Messi, y no porque él sea argentino y yo mantenga su nacionalidad, de ninguna manera, porque las imágenes lo muestran. Él constantemente, a esa persona que llegaba desesperada, un nene que lloraba, una persona mayor que quería sacarse una foto, tan solo abrazarlo o besarle los pies, él lo hacía, él lo muestran esas imágenes, él accedía, más allá que personal de seguridad, saca a la gente a su alrededor, él les dice, no, 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 esperen, esperen, déjenlo, y posa para la selfie, se abraza, firma camisetas, sin ir más lejos, hace pocas semanas, se vieron imágenes de que le estaba escribiendo con un marcador, como se dice aquí en Argentina, el número 10 en la espalda de una persona que se levantó su camiseta y le dijo, por favor, dibújame el número 10 en la espalda, y él se lo estaba haciendo hasta el momento que vino la seguridad del campo de juego y retiró a esa persona. Digo, esa humildad, esa honestidad, esa franqueza y esa cercanía que Messi tiene con el público, con la gente, yo creo que no se ve en muchos buenos, excelentes jugadores, figuras internacionales. Nada, me pareció oportuno poder destacar esto, ya que ustedes me dieron la oportunidad y comentarlo. Sí, yo creo que Messi tiene ese don de gente que pocos tienen y que también hay que entender que en el momento en que no se pueda parar, pues lleva agotado y lleva muchas horas también, que hay momentos que sí se puede y que hay momentos que no.